bienvenidos hoy en la galería te traemos la pintura de pieter bruegel el viejo titulada la torre de babel una verdadera obra de arte del pintor holandés comenzamos la torre de babel es una pintura de pieter bruegel el viejo se trata de un óleo sobre madera de roble con unas dimensiones de 114 x 154 centímetros fue ejecutada en 1563 su tema es la construcción de la torre de babel que según la biblia fue una torre construida por la humanidad para alcanzar el cielo según el génesis ya ve confundió la lengua de los hombres lo que los llevó a dejar la torre inacabada y a que se marcharan en todas direcciones se retoma en el siglo 16 como símbolo del orgullo humano advirtiendo de sus peligros así como del fracaso de la racionalidad clásica frente a lo divino el centro del cuadro lo domina la torre a medio construir dentro de un amplio paisaje panorámico el pintor adopta un punto de vista muy alto en la parte superior de la torre la presencia de una nube simboliza la pretensión de que quieran alcanzar con ella el cielo es interesante constatar que la pintura de bruegel parece atribuir el fracaso de la construcción a problemas de ingeniería estructural más que diferencias lingüísticas de origen divino aunque a primera vista la torre parece construida por una serie de cilindros concéntricos un examen más atento demuestra la evidencia de que algún piso no reposa sobre la verdadera horizontal la torre está más bien construida como una espiral ascendente los arcos son sin embargo construidos perpendicularmente al suelo inclinado lo que los hace inestables algunos ya se aplastaron más inquietante puede ser el hecho de que los cimientos y los pisos inferiores de la torre aún no están acabados mientras que las capas superiores ya están construidas actualmente la obra está localizada en el museo de historia del arte con gestores en viena austria a continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura la obra la torre de babel data del año 1563 su autor es peter bruegel el viejo la técnica óleo sobre tabla su estilo escuela de pintura flamenca del siglo 16 tiene una medida de 114 por 154 centímetros y se encuentra en el museo de historia del arte en viena austria dale me gusta si el vídeo te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones eso fue todo por hoy hasta el próximo vídeo